lo que parece increíble es como a este hombre nicolás maduro presidente de venezuela a quien se le acusa de todo lo más malo habido y por haber a quien se le acusa de tener la economía de su país en la peor de las situaciones a tener a su gente aguantando hombre a este hombre a quien la mayoría de los países en la oea quieren que él se vaya lo mismo los países de la unión económica europea este hombre odiado por el presidente trump y por muchos de sus funcionarios aquí en sus cuentas bancarias han sido embargadas congeladas lo mismo que las cuentas de sus demás funcionarios más allegados este hombre todavía sigue en pie de campaña yo me acuerdo cuando era un pelado de ocho años que íbamos a esas mangas por bello aquí cerca a medellín a elevar cometas y un día cuando fui a elevar mi cometa fui con este tambor grueso y al iniciar este ascenso de mi cometa que cada vez pedía más y más cuerda de este tambor llegó un momento en que se reventó este hilo esta cuerda y la cometa se fue perdí control de mi cometa y es que aquí en antioquia en el estado de antioquia departamento de antioquia la empresa el pm en este momento perdió ese control que tenía esta mega obra esta hidroeléctrica y ruito ambos y vimos ayer por televisión por vídeos como estos puentes que conectaban estas poblaciones cerquita o al frente de valdivia estos puentes eran totalmente cubiertos por esta fuerza de esta agua del río cauca el segundo río más grande que tenemos en colombia lo que no entendemos todavía es como estos túneles auxiliares que existían al lado de este túnel sobre el cual cayeron toneladas de tierra este túnel de desvío de agua del río cauca estos túneles auxiliares estaban taponados eso todavía no lo entendemos y ya finalmente y después del 28 de abril que empezó esta cadena de sucesos muy en contra de la ciudadanía cercana a este mega proyecto finalmente apareció el gobernador de antioquia y el ministro del ambiente y la procuraduría a tomar cartas en el asunto a tomar control de esta obra cuyo hilo conector se rompió del 28 de abril estas poblaciones aledañas a esta hidroeléctrica están en este momento a merced de la decisión que tome el funcionario de turno y las cosas no deben ser así este mega proyecto que involucra la vida de seres humanos de más de 12 poblaciones aledañas este proyecto debió haberse le hecho seguimiento paso a paso por parte del gobierno y no como en este caso que a última hora la procuraduría está preguntando qué pasó con estas muestras geológicas que se tomaron y por estos dictámenes que fueron firmados por empleados de las empresas públicas asegurando de que todo estaba bien porque todo no estaba bien porque hubo un primer derrumbe y todo no estaba bien porque hubo también un segundo derrumbe y puede haber un tercero porque no hay control de esta obra porque no hay control de lo que puede ocurrir en los próximos días porque esta situación de invierno por la que estamos pasando que ocurre año tras año se va hasta mediados del mes de junio y mientras tanto la gente se queja de porque en el vecino país el presidente maduro no quiere ayuda humanitaria no quiere que llegue ayuda humanitaria a su país él se recuerda lo que pasó en el vecino país de colombia en el año 1999 que se firmó este famoso acuerdo del plan colombia que llegaron millones de dólares a nuestro país porque la idea del congreso de los eeuu cuando se reunió fue la de ayudar a colombia y mucho de este dinero fue a parar a manos equivocadas a manos malintencionales a manos que participar en una de las mayores masacres ocurrirá en cualquier nación del mundo más de 10 mil falsos positivos si no lean el guardia este periódico británico donde demuestra como más de 10 mil falsos positivos inocentes minusvales que eran acribillados de igual manera miembros de la policía que eran sospechosos de poder divulgar lo que estaba ocurriendo también los mataban y los enterraban para mostrar que la sumatoria de cadáveres cada día era más grande para que oficiales de alto rango y soldados en general pudieran tener días libres aumento de sueldo y más medallas y aumento de rango esto fue a raíz de esta llegada de ayuda y es por eso y por otras razones que el presidente maduro no quiere que llegue esta ayuda a su país esta ayuda que tanto mal ha causado no solamente en colombia sino en otras partes del mundo porque este dinero que es enviado no es contabilizado no es verificado de quién realmente lo va a utilizar porque aquí en colombia se utilizó también para acabar con el problema de narcotráfico y desde el primer día que ese dinero entró a colombia los cultivos de coca cada día han sido más grandes y la cantidad de campesinos que fueron desplazados con esta ayuda que llevó a los bolsillos de tropas de grupos paramilitares que se encargaron de sembrar el terror para que hubiese millones de desplazados y esto gracias a esta ayuda humanitaria que no permite el presidente maduro que llegue a su país será que acaso esto lo sabe la oea será que acaso esto lo saben los países de la unión europea que tanto rechazan al gobierno del presidente maduro y en este momento a pesar de que el presidente maduro no puede llevar su petróleo curazao porque se lo va a embargar esta compañía coco no phillips que ganó un lado arbitral hace pocos días y a pesar de que el presidente trump prohibió a sus ciudadanos negociar con el petro el presidente maduro sigue en pie y lo hemos visto todos estos días en campaña por todo el país por todos los estados porque él ha demostrado fehacientemente que no es el culpable de esta guerra económica que no es el culpable de que muchos supermercados hayan elevado los precios de que no es el culpable de que dolar today se ha encargado de fijar este esta cuota este índice de valor del dólar que el año pasado estaba menos de 100 mil y que hoy está aprobado de un millón de bolívares por dólar y que no fue culpa del presidente maduro y a pesar de todo lo malo maduro sigue en pie y el candidato maduro no ha tirado la toalla y el candidato maduro este próximo domingo 20 de mayo va a ser elegido democráticamente por más de 10 millones de venezolanos porque con toda seguridad el presidente candidato maduro no va a ser lo mismo que hizo el capitán del barco costa concordia cuando vio que su barco en cayó él se lanzó a una lancha voluntariamente dejando a toda la tripulación en el barco y esto no lo va a ser el candidato presidente maduro un de la y suscríbete aquí en medellín colombia santiago gutiérrez villegas mañana con otra historia tengan un feliz día